¡Hey DJ! ¡Viva el gusto! ¡Viva Libre Guambrita! ¡Que viva la libertad Guambrita! Que para vivir amando Guambrita Que para vivir amando Guambrita Se necesita libertad Guambrita ¡Se necesita libertad Guambrita! ¡Viva la libertad Guambrita! ¡Así somos González! ¡Cari, cari, no te quieras! ¡Viva la libertad Guambrita! ¡Viva la libertad Guambrita! ¡Viva la libertad Guambrita! ¡Viva la libertad Guambrita! Último año dancerá la guambrita Ya te cargarán los diablos, guambrita Ya no bailarás San Juan, guambrita Ya no bailarás San Juan, guambrita ¡Ey DJ! Ahora, en la mezcla, chachar ¡Vamos a San Juanito! ¡Proyecto! Yo soy hijo de la malva, yo soy hijo de la malva De la malva yo nací, de la malva yo nací No tengo pa' de mi madre, no tengo pa' de mi madre Ni quien se acuerde de mí, ni quien se acuerde de mí ¡Para eso es a mi justicia, carajo! ¡Falzado! ¡Qué bonita la gallada! ¡Qué bonita la gallada! La gallada nos coraza, la gallada nos coraza Porque voy en tu coraza, porque voy en tu coraza Que echan copas sin dolor, que echan copas sin dolor ¡ neverje! No tengo pa' de mi color, que emoción no puede ser ¡Ahora, ahora, ahora! Ay Lido, Lido, Lido Ay Lido, 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 Lido Ay apostemos que te tiro, ay apostemos que te tiro, Juan Brita Ay Lido, 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 Lido Ay Lido, 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 Lido No podremos sermoso trasero, no podremos sermoso trasero, Juan Brita Hace la vuelta, mi hijo, que no tiene marina, que a la joven Pase Hay de todos los animales, hay de todos los animales Hoy yo quisiera ser conejo, hoy yo quisiera ser conejo, Juan Brita Hay para correr ligerito, hay para correr ligerito Hay de tu marido, pendejo, hay de tu marido, pendejo, Juan Brita Que viva González Juárez, puerta de entrada, a la provincia azul del Ecuador Tierra linda y paura, a bailar con proyecto Coraza Hay bajando el cerro de cajas allá, donde de tu querer Hay bajando el cerro de cajas allá, donde de tu querer Hay abiertos más, a la caja allá donde vinen y mujer Hay abiertos más, a la caja allá donde vinen y mujer Hola celular, hola celular, dime quien será, dime quien será Has sido mi moza, Has sido mi moza Plata de querer, Plata de querer Mabrito aquí Así es, la caracita chucha, carajo Ahí en la vida no se dice Ahí está bueno el de beber Ahí en la vida no se dice Ahí está bueno el de beber Ahí como el mundo da la vuelta El tuyo mismo puede ser Ahí como el mundo da la vuelta El tuyo mismo puede ser Y contra la pared, y ve, y ve Y contra la pared, y ve, y ve Siempre cheque, cheque, cheque Siempre cheque, que es tu camino ¡Soy a la masca! ¡Soy a la masca! ¡Soy a la masca! Cholita de ojos lindos De tu rostro la hermosa Una de tus labios la buzú De tu rostro la hermosa Una de tus labios la buzú Con tu corazón sin centro Amame por siempre amor Amame por siempre amor Con cariño para vos Te canta la salida El avar es para siempre Y por siempre te amaré El avar es para siempre Y por siempre te amaré Chiquita de ojitos de tu luna Yo te olvidaré Chiquita de ojitos de tu luna Yo te olvidaré Pongo la burla Tus labios, tus sonrillas Vengo yo quisiera ser Tus labios, tus sonrillas Vengo yo quisiera ser Tu mirada me enloquece Mi corazón está Tu mirada me enloquece Mi corazón está Arriba la gente que está Chupando metanol ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Con cariño para vos, mamita ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Tu cariño me hace tanto, mamita Tu cariño me hace tanto, mamita Porque sabes que te quiero, mamita Porque sabes que te quiero, mamita Este amor es imposible, mamita Este amor es imposible, mamita Yo soltera, yo casado, mamita Yo soltera, yo casado, mamita No me hagas más, mamita No me hagas más sufrir, mamita No me hagas más sufrir, mamita No te puedo olvidar, mamita Tu recuerdo me lastiga, mamita ¡Arriba la gente que está! ¡Bandalinas! ¡Buenas noches! Disculpen nomás, señores Disculpen nomás, señores Yo no soy de por aquí Disculpen nomás, señores Yo no soy de por aquí Yo soy de tierras de granas Que se llama Tabacón Yo soy de tierras de granas Que se llama Tabacón Donde saben saludar Con respeto y voluntad Donde saben saludar Con respeto y voluntad ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Salud papacho! ¡Salud papacho!